Ni Juan, ni Pedro, ni Pablo quieren ir hacia el arco Jesús sabrá qué hacer para salir hacia adelante vamos a jugar con arquero o volante Ni Juan, ni Pedro, ni Pablo quieren ir para el arco Jesús sabrá qué hacer para salir hacia adelante vamos a jugar con arquero o volante Hay que cuidar mucho la pelota cuidado con dudas que te hace un gol en contra Jesús, no hay que hacer para salir hacia adelante vamos a jugar con arquero o volante Muchachos, por Dios, hoy se los pido a la renuna La fecha que viene, jugamos contra Buda Jesús sabrá qué hacer para salir hacia adelante Vamos a jugar con arquero o volante Vamos a jugar con arquero o volante Vamos a jugar con arquero o volante Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Y porque sí, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho o volante De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana la mola de huella Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte Venga, toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la gafetear para cambiar la suerte Para cambiar la suerte Móvela como sea, que ya llegó la suerte Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Para ahuyentar la muerte Y es el final del partido Vamos a cambiar la suerte Retom a bailar para cambiar la suerte Para cambiar la suerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ahuyentar la muerte Cae del cielo brillante balón Toda la gente y todo el mundo ven Una revancha redonda en su pie Todo el país con el corriendo va Caen las tropas de su majestad Y cae el norte de la Italia rica El paparazzo esta no se explica Vuelve la lengua de su agua Verás Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Rino copia en viste a cualquier A cualquier guía del poder letal Rino copia, cuerno de marfil Filo platino para reventar Y la champaña que descorchan hoy Guarden los corchos para un bote a ser Que viene el río de la prela Y ya no hay goles que le devorbar Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Cuando se caigan a pedazos las paredes La gracia da Cuando nos quede en el aire Más feliz a ver lo que será ¿Qué será? Y si el Diego mejor es lo suyo Si vos lo fueras no habría tanto suyo Diga capíoles por el tobogán Va para arriba agarriendo ¡Ja! Y deja por el alfombra mágica Alfombra va privada mil millones Todos se pinchan para la audición Y esperan alguna amiga ¡Ja! Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Cuando se caigan a pedazos las paredes La gracia da Cuando nos quede en el aire Más feliz a ver lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ja! Parado, parado, parado Parado, parado Cada jugada que sueño se hace realidad o pareciera algo casual, aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar, toda la vida es un baile y te pueden bailar, aunque no quieras, lo verás en un lugar. Una cancha o en un par, dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración, caño, taquita, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy, no importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar, cuando me muerda la pena no voy a llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar, este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final, en una cancha bueno va.